Hola, muy bien. Muy buenos días, estas son las 5 de Millos Millonarios Cero Nacional 2. Espero que a todos no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Hay una frase muy bonita de la vida que dice que los amigos son la familia que uno escoge, la familia que le acompaña a uno a lo largo de la vida. Esa familia, esos amigos que uno quiere con el alma, que se convierten como hermanos, pues ayer sufrieron una gran pérdida. Daniel Perdomo y César Perdomo me han acompañado desde hace 22 años en muchas cosas de mi vida y repito, más que amigos son familia. Y desafortunadamente, don Alfonso, padre de ellos, ayer domingo pues se nos fue, se nos adelantó en el camino, se nos adelantó allá al sitio donde todos algún día tendremos que ir. Ha sido un día difícil para mí, obviamente para ellos muchísimo más. Al Gordo, a Daniel, a César, con quien recorrí todo mi camino en Comandos Azules, pues les mando un abrazo aquí grandísimo, estamos muy tristes, muy engajados, muy dolidos y nos queda todo lo bueno de don Alfonso, las charlas que tuvimos del Millonarios que él vio y que desafortunadamente no pudimos ver. Gordo y César, quiero antes que nada decirle que los quiero mucho y que aquí las cinco de millas y aquí Mauricio Gordillo pues está muy dolido y estamos con ustedes. Ánimo Gordo, ánimo César. Ahora tenemos a la pelota. Millonarios hizo todo lo posible dentro de sus capacidades para conseguir el gol, para ir y ganar el partido. Desafortunadamente Nacional se abroqueló bien, se defendió bien, se echó para atrás y decidió darle el balón a Millonarios, decidió decirle hágale usted, mire a ver cómo me puede hacer un gol y se colgó de los palos, parqueó el bus cual equipo chico. Ahora, eso no está mal, es una forma válida de llegar al triunfo y a conseguir los resultados. El cuento está en que Millonarios tiene que resolver esa situación porque Nacional lo hizo esta vez y lo van a hacer la mayoría de los equipos que van a venir acá a Bogotá pues colgarse de los palos, poner 4-5 o 5-4 y no permitir que Millonarios desarrolle su juego. ¿Dónde está el punto malo de Millonarios? Que perdimos 45 minutos en hacer las cosas mal en el último cuarto y luego se nos faltaron hacer un par de cosas que me parece que son importantes a la hora de desbaratar defensas porque es que no está mal lo que hacen Millonarios porque yo no quiero que Millonarios se cuelgue a los palos y le regale el balón al rival y más en Bogotá. Pero bien nos tiene que reventar mucho más de media distancia, mucho más. Más ante un arquero que estaba empezando, inexperto, joven, que tapó bien. Pero pues hombre, había que pegarle más de afuera y desafortunadamente lo hicimos hasta la segunda parte. Otra cosa es que hay que tener demasiada más, demasiada más, si se me puede decir así, movilidad adelante porque es que fuimos muy estáticos y sobre todo que cuando caímos al área, cuando los volantes cayeron a acompañar a Arazo, pues hombre, se quedaron muy quietos como esperando a ver qué se resolvía. Millonarios tiene que mejorar eso de aquí en adelante. Montero me parece que no tiene responsabilidad en el primer gol. El balón va duro, le pega y el rebote salió hacia el medio. Pudo haber salido hacia afuera, hacia arriba, hacia un lado. Cayó ahí y no me parece que haya tenido responsabilidad en los dos goles. Murillo y Ginás bien. El último gol, pues hombre, estábamos todos jugados. Ginás estaba de centro delantero, antes llegó allá y de pronto se volató con Vega a la hora de rechazar. Pero pues hombre, para mí poco que recriminar en el segundo gol. Bueno, Bertel, el mejor de la defensa, atacando, insiste, quiere. Quisiera que le pegara un poquito más de afuera. Un poquito más de afuera que le pegara. Y Perlaza, pues hombre, con muchas deficiencias, sobre todo ofensivas, le negó sistemáticamente la pelota a guerra en el primer tiempo. Cosa que estuvo muy mal hecha. Muy mal hecha. Y en el segundo gol tiene una cuota de responsabilidad. Larry Vázquez y Vega bien. Larry Vázquez en el gol, desafortunadamente, le acababan de poner la amarilla. No podía hacerle una falta fuerte a Angulo. Por eso apenas como que lo empuja, lo choca, a ver si se estabiliza. Pero hombre, falta, era otra amarilla y era expulsión. Y me parece que le están cargando demasiado a Larry Vázquez. Estuvo dos entregas malísimas, es cierto. Pero pues usted mira los números y tiene muy buenos números, sobre todo de pasos adelante. Vega, también muy bien. Maca y Ruiz, mucho toque-toque de aquello nada en el primer tiempo. En el segundo tiempo un poco mejor. Quisieron ser un poco más profundos. Y el pelado Ruiz tiene que soltar un poquito más el balón. Porque le van a pegar mucho. Tiene que soltar más el balón y tratar de pegarle de afuera. Que tiene buena media distancia. Guerra mejor en el segundo tiempo. Donde lo utilizaron más, donde fue mejor. Y el Aso hace las cosas muy bien en lo que él sabe hacer. Se la luchó. Tuvo una pelota de gol, desafortunadamente no la metió. Pero me gustaría más que hiciera más desmarques de apertura. De venir al medio a pivotear. Y tratar de decir a los volantes, vengan para acá. Y vamos todos a caer a zonas de gol. Me parece que le hace falta eso un poco a Aso. Le pregunté al profe Gamero, ya que por fin volvió a la rueda de prensa presencial en el estadio. Si él no creía que el malestar de la gente era válido con la conformación de la nómina. Que no se había traído lo suficiente para pelear por el título. Y para clasificar a Copa Libertadores a la fase de grupos. Tris como molesto. Me dijo que no. Que él creía que teníamos un buen equipo. Que la senadora se había venido a colgar de los palos. Que con todas sus figuras. Lo cual es cierto. Sin embargo, ellos tienen desde el banco cómo solucionar ciertas cosas. Mientras que Millonarios no. Millonarios le apuesta a ciertos jugadores para que intenten solucionar ciertas cosas. Caso Jouwer. Caso Jader Valencia. Caso Caballo Márquez. Y pues se nota que en esos momentos usted quiere un poco más. Mire que Guardiola en una respuesta muy importante. Dice que el jugador. Que jugar bien. Pues es buscar espacios. Es mirar usted cómo acomoda las circunstancias de su equipo. Su planteamiento de juego. Lo que usted va a hacer a lo que es el rival. Y generar espacios. Moverse y buscar espacios. Eso es jugar bien. Pero él también dice que ya llega un momento donde tú tienes que driblar. Tienes que chutar. Tienes que encarar. Tienes que ganar de fuerza. Esas habilidades individuales. Son las que donde Millonarios no tiene un fondo de armario ahí en el banco. Y lo que dijimos. No es una mala nómina la de Millonarios. Pero es muy corta. Es muy corta. Y eso nos puede pesar. Ahora. Que la nómina titular. Generalmente un partido como este. Frente Nacional. Seguramente vaya a ganar. Yo creo que sí. Va a ganar más de los que va a perder. Desafortunadamente. Cuando se pierden. Sobre todo con estos rivales. Pues es normal que toda la gente se ofusque. Se asuste. Y pues pida resultados. Y sobre todo. Le insista al profe Gamero. Que está trabajando con una nómina muy corta. Y que él debería ser el primero en exigir mejores jugadores. Próximo. El miércoles vamos a jugar frente a Vigado. Lo bueno es que hay partidos seguidos. Entonces si se gana. Y luego viene un Magdalena. Pues si se ganan esos dos partidos. Como que las aguas volverán un poco a la calma. No es Millonarios. Tan pésimo como escuché luego del partido. Y he visto en redes sociales. Que es un equipo horroroso. No me parece. Pero tampoco es tan bueno como dice el profe Gamero. Y cree Gustavo Serpa que tiene. Ahí hay un punto medio. Donde está Millonarios. En ese punto medio. Igual va a ser muy difícil quedar campeón. Puede pasar. Porque es fútbol y en FPC. Digamos que hay una dificultad media. Y es un milagro futbolístico. Pasarle a Fluminense. Con esa nómina que tenemos. Y si le ganamos a Fluminense. Si pasamos la serie. Dios quiera que sí. Pues a mí me viene un susto tremendo. Porque no tenemos fondo de armario. Para competir bien en dos torneos. No lo tenemos. No sé qué irá a hacer el profe Gamero. Entonces sobre eso. Ojalá mejore. Ojalá chutemos más de afuera. Ojalá no desperdiciemos 45 minutos. En hacer nada. Ojalá en ser más profundos. Porque el equipo hace unas cosas bien. Defender. Tener la pelota. No dejársela al rival. Tratar de que no los ataquen. Nos llegaron una vez. Y preciso fue el berraco gol. Entonces todas esas cosas. Las hace bien millonarios. Pero el último cuarto. Estamos siendo irresolutos. Al menos los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo. Mejoramos muchísimo ahí. Entonces esperamos no regalar más eso. Que se entienda que es necesario pegarle más de afuera. Que hay que tener mucha más movilidad adelante. Y obviamente que los volantes caigan más a zonas de gol. Esto fueron las 5 de mi. Yo nos vemos mañana entonces. Chao. 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 Gracias.